Hay que enterarse de las cosas, hay que cultivarse también. No hay que ser cabeza de perro, siempre hablando de cosas frívolas. También hay que cultivar. La tele también enseña. Y una de estos micros es el micro de Beto Gaitán, del profe Argentino Sin Domesticar TV, donde siempre nos cuenta alguna historia relacionada a nivel local y a nivel país. Hoy, una efeméride local del 25 de mayo, él les va a saber contar bien de qué se trata y se lo va a explicar correctamente. Y la otra, hoy, un día como hoy, salía el gráfico. ¿Se acuerdan de la revista El Gráfico? ¿Cómo se vendía esa revista, por Dios? Bueno, va a hablar del gráfico, de la revista, claro, de deporte. Así que bueno, un poquitito de la historia argentina, Argentina, el lado B de la historia argentina en Argentinos Sin Domesticar TV, con el profe Gaitán. Dale. Muy bien, buenos días. Y estamos entonces en una columna más de Argentinos Sin Domesticar TV. Y como siempre, le dedicamos una parte de nuestra columna a la historia de nuestra querida ciudad de Brinkman. Y hoy le vamos a dedicar una parte un poquito más larga de lo que le hacemos comúnmente. ¿Por qué? Porque la fecha que vamos a recordar es muy importante. Justamente el 25 de mayo de 1973, asume en la intendencia de Brinkman el señor José Serafín Pagani, uno de los intendentes más recordados de los últimos tiempos. Justamente el 25 de mayo del 2023 de este año, se cumplieron 50 años de aquella asunción. El gobierno, que se generó en las elecciones municipales de 1973, históricas a nivel nacional, en la que, bueno, los dos candidatos de aquella época fueron justamente el señor José Serafín Pagani y el señor Porporato, Alcides Porporato, el recordado León Porporato. Ambos representaron los partidos tradicionales de Argentina y de Brinkman también, que es el radicalismo y el partido justicialista. El frente se llamaba Frejuli, Frente Justicialista de Liberación. Bueno, dijimos, 50 años del inicio de la gestión del intendente José Serafín Pagani. En ese tiempo logró gobernar 7 años de su gestión. Durante su gestión se dieron horas muy importantes, como por ejemplo el inicio y la concreción del barrio IPB, en el barrio Bertosi, uno de los primeros barrios importantes de nuestra ciudad. Luego, conjuntamente con la Fundación San Jorge y la parroquia de Brinkman, también se concreta el barrio primeramente llamado 17 de octubre, que fue una gestión en el Banco Hipotecario Nacional y que después comúnmente se lo conoce como Barrio San Jorge, el que está ubicado justo al costado de la iglesia frente a la Plaza San Martín. Dos obras muy importantes que apuntaban justamente a solucionar este problema habitacional que desde siempre tuvo Brinkman. También al intendente Pagani lo acompañaron el señor Osela, que fue su primer secretario, luego el profesor Ronald Comba y finalmente lo va a acompañar el doctor Jorge Arnodo, también el recordado doctor Jorge Arnodo. Durante la gestión de Pagani se da el 1976, el 24 de marzo de 1976, el golpe de Estado. El proceso de reorganización nacional se inició en Argentina, todos los municipios habían sido intervenidos, entonces procede como corresponde en ese momento a las circunstancias políticas a entregar el cargo, pero bueno, justamente las fuerzas políticas locales sobre todo les piden, ante la posibilidad de permanecer en el cargo, sigue siendo intendente. Y así lo va a hacer desde 1976 a 1980. Justamente un 3 de abril de 1980 va a fallecer el señor José Serafín Pagani. Otros hechos importantes durante su gestión, un hecho, digamos, externo a su gestión, un factor que fue muy importante, que fue la gran inundación de 1980. Esa circunstancia que inundó gran parte de la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba, ocasionando gravísimos problemas a la zona de producción en la que nosotros vivimos. De esta manera, queremos recordar uno de los más importantes intendentes de los últimos tiempos, al señor José Serafín Pagani, y justamente el 25 de mayo, este último 25 de mayo, se cumplieron 50 años del inicio de su gestión. El 25 de mayo de 1973. Muy bien, continuamos entonces con los temas de la columna del día de hoy. Y hoy, 30 de mayo, vamos a recordar un hecho que ocurrió un 30 de mayo, pero de 1919. El 30 de mayo de 1919 va a ser una de las revistas, publicaciones gráficas, más importantes de la historia deportiva de la Argentina. Justamente llevó el nombre de El Gráfico. Y por qué digo llevó, porque ya esa revista no se edita más, al menos en el formato de papel. Sí, en algunas publicaciones, en los formatos actuales, en las redes sociales, pero ya no es la clásica revista que llegaba o que todos ansiábamos recibir todas las semanas. Dijimos, en 1919 van a ser, en la revista El Gráfico, que es hermana de otras revistas muy importantes dentro de la historia gráfica de la Argentina. La revista Atlántida va a ser la primera en 1918, creada por Constancio C. Vigil, un uruguayo radicado en Argentina. Claramente la historia entre argentinos y uruguayos está muy entrelazada. Constancio C. Vigil comenzó, entonces dijimos, con la revista Atlántida. Luego, en 1919, El Gráfico, que era una publicación que tenía como objetivo publicar fundamentalmente fotografías, ilustraciones y epígrafes, haciendo referencia a las mismas. Por lo tanto, de ahí toma esa denominación de gráfico. Era graficar la vida social, política, cultural de la Argentina. Es decir, cuando nació, El Gráfico no tenía como objetivo ser lo que después quedó siendo a lo largo de toda la historia argentina. La revista deportiva por excelencia. Sobre todo, la revista futbolera por excelencia. Luego, como publicaciones hermanas, El Gráfico va a aparecer Villiquen, va a aparecer la revista Para Ti, la revista Gente. Es decir, publicaciones que recibieron generaciones y generaciones de argentinos, hombres y mujeres, que estaban muy atentos a las publicaciones que se hacían. Y cada una de ellas tenía un público claramente definido. Villiquen para los niños, Para Ti, para las mujeres, esencialmente. Y la revista Gente era la revista de la farándula. Luego, El Gráfico se va a convertir, entonces, como dijimos, en la revista futbolera por excelencia. El gráfico, por ejemplo, va a reflejar en sus primeras publicaciones, o al menos en la primera mitad del siglo XX, una gran controversia porque de algo nos caracterizamos los argentinos de ser polémicos. La polémica era entre el estilo del fútbol criollo y el estilo del fútbol británico. No nos olvidemos que el fútbol fue creado por los británicos. La discusión en aquel momento se planteaba que el estilo del fútbol criollo era el que hoy comúnmente llamamos el del tiki-tiki, el del toque, el de la jugada, el caño, la jugada más elaborada. Y el estilo británico era el estilo de mayor fuerza, de mayor presión. Hoy diríamos, o los 70, o los 80, fue esta polémica mutando lo que eran menotistas y bilardistas. Bueno, quienes son futboleros claramente entenderán de qué estoy hablando. La revista El Gráfico tuvo sus mayores publicaciones en dos hechos deportivos fundamentales para los argentinos. Dos mundiales de fútbol. El mundial de 1978, que llegó a tener una tirada de 600.000 ejemplares, y el mundial de México de 1986, cuando obtenemos nuestra segunda copa del mundo, con una tirada de 800.000 ejemplares. Si bien la revista El Gráfico fue esencialmente futbolera, no podemos decir que no dedicó sus portadas y sus páginas a otros deportes. Fundamentalmente lo que se buscaba era la imagen del deportista nacional que se destacaba a nivel internacional. Y ahí aparecieron Ringo Bonavena, Nicolino Loche en el boxeo, el gran Lole Reutemann en la Fórmula 1, Gabriela Sabatini, Delfo Cabrera, aquel maratonista que en 1949 gana la medalla de oro en el maratón de los Juegos Olímpicos de Londres, que dijimos en 1949. Y en sus páginas permanentemente aparecían distintos estilos de publicaciones y se destacaron distintos periodistas deportivos que marcaron huellas justamente en el periodismo deportivo nacional. También la revista El Gráfico, dentro de sus portadas míticas, se encuentra una, la de Argentina 0, Colombia 5. Aquella famosa tapa negra que te llevaba como único título vergüenza. Recuerdan aquel fatídico partido de fútbol en el Estadio Monumental, donde Argentina, dirigida por Coco Basile, va a perder 5-0 con Colombia. Y que marcó, entre otras cosas, como consecuencia directa, el retorno de Diego Armando Maradona a la selección argentina, preparándose para ver si podíamos clasificar en algún momento al Mundial de Estados Unidos de 1994. Que esa es otra historia que algún día destacaremos. Hoy queríamos destacar entonces a la revista El Gráfico. Un 30 de mayo de 1919 aparecía por primera vez. Y fíjense la curiosidad, no era una revista deportiva. Su primera etapa era un grupo de alumnos de la ciudad de Buenos Aires, desfilando de escuelas públicas, desfilando frente a la Casa de Gobierno y el presidente era Don Hipólito Irigoyen. Bien, como siempre, esperando que les haya gustado, nos veremos en otra columna más de Argentinos Sin Domesticar TV. Chao. Chao, Beto. Muchísimas gracias. Excelente, muy interesante lo que habló de esta efeméride, ¿no? Tanto local como nacional de los 50 años del mandato como intendente local a Serafín Pagani y, por supuesto, la noticia nacional de la revista El Gráfico. Cuánta historia, ¿no? Y, por supuesto, la noticia nacional de la revista El Gráfico y, por supuesto, la noticia nacional de la revista El Gráfico.